Hola cositas y cositos nuevamente con ustedes esta vez vamos a realizar una deliciosa torta de choclo muy fácil los ingredientes son los siguientes tenemos un choclo ni muy tierno ni muy maduro queso unos 4 huevos cebolla sal y aceite y vamos a comenzar con la preparación colocamos en nuestra licuadora un poco de choclo el huevo y depositamos nuestra masa en un envase tenemos ya nuestro aceite caliente y vamos a coger una cuchara grande vamos a colocarla en el aceite que está caliente de esta forma ustedes pueden hacerlo así o también pueden ponerla todo para que sea una torta grande en esta ocasión yo les voy a hacer unas tortas pequeñitas tortillas listo y cuando está así vamos a poner nuestro queso para que luego no digan que no les ha tocado queso y esperamos hasta que estén por el lugar para mirar miramos que están los bordes de un poco café la pirón y tenemos nuestro plato listo ya para servirse si queremos también la masa la podemos utilizar en una torta y la podemos meter en el horno por unos 20 minutos eso es todo cositas y cositas y cositos haganlo espero que les guste denle like suscríbase comenten y compartan este vídeo y me comentan si les ha gustado o no nos vemos la próxima semana con más sorpresas chao cositas y cositos buen provecho